¡Toma esa! ¡Suscríbete! Me gustaría centrarme también un poquito en levantar la casa, ¿no? Y en terminar de estudiar cosas y de conseguir cosas Porque si no pasa esto, ¿no? Que no avanzamos nunca Si quiero ir a hacer algún raideo más grande, ¿no? Más importante y pillar algo guapo Pues hay que hacer las cosas bien Por otro lado, creo que han sido los vecinos de enfrente, creo Porque el nombre me sonaba El que me ha matado, o el clan Y creo que son los vecinos que tenemos delante nuestro Aquella casa grandota con paja por arriba Así que bueno Habrá que hacerles una visita más pronto que tarde a poder ser Pero claro Tampoco podemos hacerla si no estamos preparados, ¿no? Y no tenemos materiales, así que nada Toca, como digo, arreglar Y farmear Bueno, acabo de hacer un parón porque he leído los comentarios Vi que me comentasteis el tema de los papeles, ¿no? Que sirven para comprar en la tienda Yo no estoy acostumbrado a jugar en servidores que tienen tienda Porque intento evitarlo también, ¿no? Eh, pero tiene tienda Y con los papeles, pues Se pueden comprar un montón de cosas que he estado mirando Pero Además Fijaos lo que tengo aquí La diana No había visto todavía la diana Es la primera vez que la veo La verdad está Bueno, está curiosa A ver un momentito Ahí está Eh, ¿cómo funciona? No sé, la verdad que no la he probado Vamos a ver cómo funciona esto Uh, madre mía, qué puntería, chaval Me llaman Legolas Eh, ¿no se mueve? De momento no se mueve Ay, se ve como atravesado Amigo mío Y la bajas tú Vale Vale, vale O sea, la bajas y la levantas tú Ahí está Y si la das en el centro de todo Uh, sí Madre mía, qué puntería, chaval Bueno, también estoy cerca Si la das en el centro del todo Eh, cae Si no, no Buenísima esa flecha, eh Por cierto, ¿puedo recoger las flechas? Eso estaría muy bien Vale, sí Pues nada, chicos La diana Ahora, para el que no la haya visto igual que yo Pues aquí la tenemos La verdad que está curiosa Acabo de salir y Estoy viendo que ha sido por aquí Por donde han entrado Eh, por la parte delantera tal cual Han puesto aquí Esto lo han puesto ellos Esto no estaba Y el armario este Obviamente, pues Vamos a quitarlo Pues han entrado por aquí Eh, he de decir Que les ha sido muy sencillo Porque la casa no está Obviamente terminada Y el loot no iba a estar ahí tampoco ¿Vale? Está ahí porque Aún estamos construyendo la casa Lo que pasa que Cuesta Cuesta levantar una casa en condiciones Tampoco No me gusta levantar casas muy pequeñas Porque Son muy sencillas de reidear Así que Eh, hacer una casa un poco más compleja Que cueste más Pues cuestan muchos más materiales Y es lo que tiene Que nos ha cogido con Con la casa Pues por hacer aún Voy a empezar a pillar material por aquí Eso no estaba ahí Esa muralla ¿De qué es, tío? ¿Se han puesto una casa aquí al lado? ¿No es en serio? No me lo puedo creer Y esa casa tampoco estaba, eh ¿Pero qué es esto, tío? Además Es por la mañana Y está petado de gente Pero petado, tío A ver No sé qué es esto No sé si es quarry o es una casa Todavía no veo nada Vamos a echarle un ojo O sea Han puesto una muralla ¿Por qué? Porque pretenden poner algo Pero todavía no la han puesto ¿Me quieres decir, no? Bueno, de hecho Eh, seguro que más de uno estará pensando ahora Pon tú un armario y haz remove Si puedes Sí, puedo hacerlo Pasa que no quería tampoco Ahora mismo destruir Quería ver qué había Pero es que no hay nada Eh Vale Pues Vamos a entrar Esto fuera Y esto fuera ¿Y qué tenéis? ¿Nada? ¿No tenéis alijos o algo? ¿Me estáis diciendo que tenéis todo esto aquí para nada? No me lo creo Un oso No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío En serio Un oso de la pared ahí Tal cual O sea, es que ni eso me dejan, chaval Madre mía La suerte de Mian Qué grande Ole Y aparezco ahora A saber dónde Mira, en el faro He aparecido en el faro Bueno, pues increíble, eh La suerte que estamos teniendo O sea, de verdad Brutal Una suerte Vamos Y el oso seguro que aún estará por aquí ¿Sabes? No se habrá ido, no Se habrá quedado ahí Pues nada Yo estaba aquí revisando esto Porque esta gente No sé por qué lo ha puesto aquí Simplemente porque Pretenden poner algo O ya lo han puesto Han puesto alijos O no No Tiene pinta Como de De futura construcción Esta casa No estaba aquí Esto no estaba No Y de hecho está recién hecha, eh Está recién hecha Calentita De ayer mismo, creo Pues creo que me voy a ir ya Primero a la casa Antes de seguir farmeando Porque a lo mejor Ese tío tiene cosas Y no necesito farmear Y ya las puedo utilizar Para reparar la casa Ya sabéis, ¿no? Así que Creo que me voy a ir ya para allí Espero no encontrarme a nadie Justo cuando me levante Pero bueno En cualquier caso Son dos de cuatro Es que sí que ahora me duele Porque acabamos de empezar Pero bueno Tampoco son veinte Vale Pues nada chicos Vamos para allí Y a ver qué tiene esa casa Al menos voy a tope de vida Tengo un par de jeringas Y tengo un arco Para defenderme Que no es gran cosa Pero algo haremos Espero que No haya nadie Por favor Es que cuando digo Que hay mucha gente Me refiero a que hay mucha gente Para ser por la mañana O sea Es brutal Vale No parece que haya nadie ¿No? Vale No parece que haya nadie Vamos a petar rápido ¿Podré saltar? Si peto aquí Creo que sí ¿Vale? Uf El foundation está muy alto ¿Eh? El foundation está muy alto No sé si voy a poder petar ¿Eh? Voy a petar Creo que no voy a poder saltar por ese lado Voy a petar por aquí Por aquí Al igual la he liado Porque yo hubiese petado detrás Pero es que no puedo saltar Vale Vale, está el tío aquí, ¿eh? Lo malo es que no tengo acceso al armario Y no puedo cerrar ¿Qué tiene este tío? Uh, qué bien ¿Veis lo que os digo? Y me ahorra, pues Me ahorra farmeo Vale Me llevo la comida Y aquí, ¿qué tiene? Tiene muy poca cosa, tío Qué lástima Vale Me voy a llevar el horno también Que lo usaré Vale Viene alguien, tío Me voy para casa Toma esa Toma esa Uh, no le he dado Vamos Campeón Vamos, Mr. Black Que me has traído farmeito gratis Muchas gracias, tío Venga Uf 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 Vale Madre mía, chaval Casi me quita lo poco que le había farmeado Este tío Maldito Mr. Black Este, chaval Pero No me la ha quitado ¿Me voy ya o qué? O sea, que no me iba nunca, ¿eh? ¿Cuánto salseo tiene este barrio? En serio Es que no puedes hacer No puedes rellear tranquilo Pero ¿qué es esta locura? Vale, pues nada Muchas gracias al chico este Que me ha dado el farmeo gratis De verdad Eres un grande Tú también A ver Otro horno Que voy a colocar por aquí Y con la piedra que me han dado entre los dos Pues vamos a empezar ya a reparar esto Porque es que si no Si no es una locura Hay que reparar aquí Voy a tener que bajar Luego me RTP o algo Pues han tenido que gastar bastante aquí, ¿eh? Porque, bueno Han hecho daño de área Así que han tirado misiles Fijo Ah, lo malo es que no tengo ahora No tengo metal para reparar esto, tío Lo repararé desde fuera Creo que puedo desde fuera Creo que llegaré Sí Tengo que llegar No, a este no llegaré Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a colocar aquí una escalera de mano Un momento Reparamos aquí Y todo esto, ¿qué? ¿Todo esto está bien? Sí Eh, vale Pues han tenido que tirar misil Deduzco Aquí arriba había Sí Ya estoy escuchando pasos por aquí cerca ¿Escucháis? Están viniendo, ¿eh? Alguien, no sé quién Y están aquí en casa Vale, pues con la casa reparada Voy a intentar salir Vamos a reparar esos dos muros Que quedan ahí por reparar Aunque creo que hay alguien por aquí Porque he escuchado pasos Como digo, antes Y no sé si se han ido O siguen por aquí Madre mía Qué fiestas están montando ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Un chobol? Vaya festival Vale, voy a cerrar Vale, cerramos por aquí Y cerramos por acá Y yo creo que ya está Vale, sí No pueden entrar ya Es que en este servidor El simple hecho de farmear Ya es una odisea ¿Sabes? Ya es un show Porque es que no paras De encontrarte calvos No paras Es una locura, tío No se puede farmear tranquilo A ver Necesitamos piedra Para seguir reforzando Las partes superiores Y ya intentar como mínimo Hacer una segunda planta Un poquito más segura Y colocar loot También por ahí, ¿no? Porque es que ahora mismo Está muy... Eh... Es muy obvio Que lo vamos a tener En la planta baja O en el centro al menos Entonces quiero No sé, esconderlo Por varios sitios Aparte de los alijos, ¿eh? Porque los alijos Los sigo teniendo Pero la casa Es demasiado sencillo De entrar Pues si os acordáis También vi una casa Allá arriba en la montaña Bastante sencilla De entrar Entre comillas Que me apetecería También mirar Pero es que Necesitamos, como digo Farmear en condiciones Porque es que si no No vamos a poder hacer Nada También os digo una cosa Si esta zona Supuestamente es una zona Más tranquila Porque no hay rat town cerca No me quiero imaginar Como estará en las zonas De rat town, ¿eh? Eso es un sin vivir, tío O sea, es que es No poder ni salir de casa Flipas con las casas, tío Y eso está petado ¿En serio? Ahí tiene un agujero, ¿eh? Parece que esté petado ya, ¿eh? ¿Y este horno aquí random? El oso, tío El oso es que no... Ese oso me la tiene jurada Te lo digo en serio Ese es el de antes Me voy, me voy Eso, ¿vale? Te respeto El problema de este servidor Es que no tiene el sistema De niveles Que tienen otros servidores, ¿no? Que ya lo están implementando En muchos servidores Y este no lo tiene Y eso la verdad Que te ayuda un montón Porque a la vez que subes Vas consiguiendo más materiales Y te es mucho más fácil El farmeo Y aquí no es así Entonces cuesta un montón De farmear Aún siguiendo un por cinco, ¿eh? Creo que vamos a ir a casa A dejar el poco farmeo que tengo Y me voy a ir a la Raptown Que hace un par de días Que no paso por la Raptown Y la verdad que necesitamos estudiar cosas Sí que es cierto que puedo comprarlo en la tienda Puedo pillarme un volto O lo que sea Para intentar estudiar Pero si puedo guardarlo Incluso un lanzamisiles Y eso Munición no Creo que Cohetes no Cohetes y C4s no se pueden comprar, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Y este airdrop aquí tirado? ¿Lol? Con una AK aquí, chaval ¿Y esto aquí tirado? ¿De dónde ha salido? Con una AK Pero sin munición, ¿verdad? Con cuatro balas, tío En serio me lo dices Otro malditas balas Vale, me voy a llevar a esta piedra No sé cuándo ha caído ese airdrop Pero estaba ahí como abandonado Nadie la ha cogido Pues para mí Esto de aquí tiene que ir todo con triángulos También, ¿vale? Para eso está Todo esto de aquí protegido con triángulos Y luego pues por aquí Alguna zona así como Con el loot Claro, es que no tengo piedra suficiente Ahora, tío No hay piedra suficiente Ahora para hacer esto Pero bueno Podemos ir poniéndolo así Todo esto tiene que quedar así El problema es que no me va a dar Vamos a ir pasándolo ya Porque es que si no Y hasta aquí Hasta aquí Y no puedo pasar más No tengo más piedra Pero bueno Para que os hagáis una idea ¿Veis? Como está todo con triángulos Luego aquí, obviamente Puesto aquí todo con pared Y aquí puedes hacer Alguna zona habitable, ¿no? Eh, con las cosas Vale, visite ya rápida la raptown Madre mía Esto está petado de casas, chaval Esto sí que está petado Vale Hombre, al igual nadie viene Porque todos piensan que estará petado Y ya nadie viene Entonces hay cosas porque ¿Sabes? A lo mejor no A ver Mira, pues hay caja aquí arriba ¿Qué tienes? Fragmentos Un poco de Insilio farmeo Vale Todo esto fuera Azufre, tío Azufre en un Una caja de esas De armas Supuestamente Vale El pico me da un poco igual Pero bueno Me lo voy a llevar Pues sí, las cajas del Parkour no están, ¿eh? No están Ya ha hecho alguien el parkour Mira, un barril Uh Madre mía Turbante de té Madre mía Turbante y guante, chaval O sea No me fío Ni un pelito, ¿eh? Pues está totalmente limpia La rap town, tío Me voy a meter por el conducto Ya por meterme Por último recurso Pero Está todo petado por arriba Imagino que también estará petado aquí O sea Que estará todo el loot ya cogido Está increíblemente Desértico He cogido dos barriles En toda la rap town Dos míseros barriles, chaval Madre mía Madre mía Mira Una caja Uh Balas Mira, esta no la tenía Al menos Y pantaloncitos Otra caja Pues mira El conducto no han venido Ahora mismo esto El farolillo Me lo llevo también Por si acaso Y el cuchillo de huesos Para la grasa animal También Vale, pues me voy para la casa Y al menos dejamos Lo que hemos pillado Que no es gran cosa Pero algo es algo Ahora sin nada Quiero ir a echar un vistecito A la casa de arriba De la montaña La que ya vi Aunque están aquellas otras casas De allí Esas casas grandotas Pero Antes de De irme Uy Te he cerrado por aquí Tengo que hacerme home Necesito ir a mirar Aquella casa Para ver como está Porque si puedo Tantearla Al igual voy No sé si No creo que ahora Pero al igual vamos Pues nos vamos Montaña arriba A ver si está Aquella casa Aunque imagino que Si están esas dos casas Ahí tan grandes Habrán ya petado La casa que yo vi Posiblemente Es más Creo que tengo home Ahí arriba Habrán construido Dentro del home Que yo tengo A ver Bueno ahora mismo Tengo un cooldown Vamos a picar mientras Tengo un minuto De cooldown Pero quiero subir Quiero subir Porque tengo un home Ahí arriba en la nieve Habrán construido La casa justo Donde tengo el home Pues puede ser Y si no Muy cerca Porque lo hice Justo ahí En esa montaña Estoy dentro de la muralla Me ha visto Creo que me ha visto Me ha visto Me ha visto No puede ser Como me ha visto Que mala suerte Que justo me ha visto Chaval Tengo un home Dentro de la muralla Un metro más Y estoy dentro De la casa Tío Mala suerte Sabrá que tengo home Ahí Igual me pone pinchos ¿Eh? ¿Qué problema Sabía de que justo Ese hombre Estuviese delante Ahí mirando Justo en ese hueco De la casa O sea ¿Cómo lo sabía? ¿Qué hago en la hostia? Bueno pues tenemos Home dentro de una casa Bueno dentro del perímetro De una casa No sé si serviría de algo Hombre al menos Nos soltamos un muro Aunque ese tío Si sabe que tengo home Tal vez ahora No sé si habrá Decido que tengo home O no Pero si sabe que tengo home Pues me va a poner pinchos Para que no pueda Si es paunea y me muera Seguramente Pero bueno Qué lástima tío Así que nada Creo que me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado un montón Ha sido un día con salseo Ha sido un día con salseo Un pequeño raideito Que aunque no ha sido Gran cosa Pero bueno Está bien siempre También ir haciendo Algún otro raideillo Y hemos Pues arreglado la casa Os enseño un poco El tema de la diana Que creo que el tema De la diana No se puede craftear aún O sea Está aquí como para comprarlo En tienda Pero no tiene crafteo Creo eh Ni blueprint Porque imagino que habrá que Coger algún tipo de blueprint Así que mira El oso ese ahí Madre mía Acentándolo todo Así que nada Eh Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado un montón Ya sabéis que un pedido Les agradezco muchísimo Y si comentáis y compartís también Un abrazo Y hasta pronto Un abrazo y hasta pronto